Agujeros de bolsillo, tornillos inclinados, perforaciones inclinadas. Si quieres saber más acerca de esto, tienes que ver este video. Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y están nuevamente en su canal favorito en YouTube de carpintería y bricolaje. Y resulta que como podrán ver, continúo desde casa porque estamos aquí cuidándonos contra este virus que ha sido un problemita en el mundo entero, pero estamos aprovechando para aprender muchas cosas. Y hoy les voy a enseñar algo que a muchos les interesa, porque hoy día manejamos mucho un nuevo material, sobre todo en este canal habrán visto miles de videos que he hecho con la melamina, sí, con tableros de melamina, que tienen sus pros y sus dificultades, no vamos a decir sus contras. Sus pros es que nos permiten un material que viene prácticamente listo y con el acabado perfecto para ensamblar el nuevo mobiliario que vemos en casa y oficinas. Pero siempre tiene el inconveniente que nos permite el tener que aprender un poquito más, porque siempre hay que darle a lo positivo a esto, que nos permite aprender un poco más. Y el inconveniente cuál es? El que tenemos que lidiar contra lograr que no se vean los tornillos con los que estamos ensamblando nuestro mueble. Y hoy les voy a enseñar una manera, hoy un dispositivo de cómo utilizar los tornillos de manera inclinada, unas perforaciones que hacemos con una herramienta que habrán visto en muchos de mis videos. Así que continuemos con este video aprendiendo cómo se va a utilizar la herramienta para lograr las perforaciones inclinadas para colocar los tornillos. En videos anteriores me habrás visto utilizar varias herramientas para lograr las perforaciones inclinadas. Y hoy te voy a hablar acerca de la herramienta de la marca Milescraft y es el Pocket Jeep 200, que por si acaso te dejo en la caja de descripciones el link para que puedas adquirirlo. Es una excelente herramienta y vamos a conocer hoy sus características y cómo debemos ajustarla para lograr unas perforaciones en estas tablitas que tengo por acá, con las que vamos a hacer unas pruebas para que veas el tipo de ensamblado que podemos lograr con esta herramienta. Igualmente te voy a disipar algunas dudas como qué herramientas tengo que utilizar para sujetar o qué herramientas puedo utilizar para apretar los tornillos, que por aquí puedes ver que tengo este destornillador inalámbrico que te dejo un video por acá para que puedas verlo y cómo utilizarlo correctamente. Igualmente te voy a despejar esa duda de que si tenemos que utilizar siempre los tornillos especiales de nuestra herramienta o si podemos utilizar unos tornillos tradicionales para lograr este tipo de ensamblado. Y quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito en patreon.com slash domingofrere donde puedes adquirir una membresía por la que creo material exclusivo para ti. Recuerda que suscribiéndote en patreon.com slash domingofrere me ayudas con tu aporte a generar mejores contenidos para ti. Vamos a conocer de cerca nuestra herramienta que como vemos aquí encontramos primero que todo el dispositivo que utilizaremos para hacer las perforaciones inclinadas. Además tenemos la broca que como puedes ver aquí es escalonada, que tiene una perforación más gruesa y una más delgada en la punta que nos permitirá con el dispositivo inclinado lograr la perforación adecuada. Además a esta broca le coloqué de una vez el tope que nos permitirá ajustar la profundidad de la perforación. Este topecito lo puedes ajustar con una llave allen que tenemos por acá y además este pocket nos trae una serie de tornillos para utilizarlos en diversos espesores de material. Estos tornillos vemos que su cabeza es cabeza pambe que no es una cabeza cónica y tiene el par de apriete en una forma de estrella. Por eso te aconsejo que además de utilizar los tornillos que trae nuestra herramienta podemos utilizar los tornillos tradicionales pero la herramienta nos trae los pares de apriete correspondiente a estos tornillos por lo que tendrás que adquirir aparte un par de apriete de estrías para que utilices tus tornillos autoenroscantes tradicionales. También aquí puedes ver que nos trae una extensión que nos permite colocar un par de apriete más corto y extenderlo que será muy útil no solamente para esto sino para algunos lugares que es a veces un poco incómodo colocar tornillos. Y finalmente puedes ver estos taponcitos de madera que si los utilizamos al lograr nuestras perforaciones y colocar nuestros tornillos nos permiten tapar perfectamente en los tableros de madera las perforaciones y tornillos que utilizamos. En la parte de atrás de esta malética tienes las instrucciones de ajuste de tu herramienta pero yo te las voy a explicar para que veas que no son nada complicados. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que poder trabajar con varios grosores o espesores de material. En mi caso voy a hacerte un ejemplo utilizando un tablero de aglomerado que tiene un laminado ya colocado y que es lo primero que tengo que saber cuál es el espesor de este material para poder ajustar cuánto entrará mi broca y cómo debo ajustar la herramienta de perforación inclinada. Aquí en los laterales tienes una regla que está en pulgadas y en centímetros dependiendo de tu país entenderás mejor con un sistema métrico o con el otro. Yo realmente con los centímetros visualizo mucho mejor lo que estoy haciendo porque aquí en Venezuela utilizamos el sistema métrico decimal de uso mucho más común. A veces utilizamos las pulgadas pero sinceramente no las utilizamos tanto y a veces no entendemos tanto las dimensiones en esto. Así que yo me suelo guiar con los centímetros. ¿Y qué hago? Primero tomar mi material y confirmar con esta reglita cuál es su espesor. No sé si se ve bien ahí en cámara, pero aquí veo que mide unos 18 o 19 milímetros porque tiene un laminado que le da un milimétrico más. ¿Y qué voy a hacer con esta información? Pues bueno, colocando este tope que lo podemos girar porque para guardar la normativa lo puedes girar o lo puedes dejar así. Y esto nos da un tope que nos va a permitir hacer un límite cuando vayamos a perforar. Pero ¿cómo lo ajustamos? Pues acá tenemos unas medidas que nos dicen 12 milímetros, 19 milímetros, 27 milímetros o 38 o en pulgadas. Una pulgada, tres cuartos de pulgada, media pulgada, incluso podrás ver aquí que hasta una y media pulgadas, que es una madera bastante gruesa o un material bastante grueso. Y aquí liberamos el movimiento del carro. Si yo medí 19 milímetros, veo que tengo que esta flechita que está acá hacerla coincidir con el 19 y una vez que logro eso pues tranco el sistema para que quede perfectamente inmovilizado. Puedo ver por acá de una vez que tengo esta pieza de metal que es donde voy a prensar y así evito que sea una pieza suave. No sería una pieza plástica, realmente me estaría agarrando con la prensa como lo verás en breves momentos, en una pieza de metal. Una vez que ajusté lo que es el espesor de esta tablita que estoy utilizando por aquí, que es un material que verás que es de desecho, lo estoy utilizando para esta demostración. Ya logré saber que voy a utilizar un material de 19 milímetros y este tope, como te indiqué antes, define lo que es el final del material. Mi broca va a entrar inclinada y lo que tengo que lograr es que no llegue a traspasar el material cuando esté perforando. Debe quedar aproximadamente acá, pero ¿cómo logro saber esto? Pues facilito. Si ves que este es el tope, vamos a voltear nuestra herramienta y tú vas a ingresar tu broca por esta perforación y esto te va a dar una idea clara de que no has llegado al tope. Visto aquí de lado, verás que no llegó a traspasar el material y una vez que logres esto, vas a colocar con tu llave Allen el tope de la broca para que no perfores demasiado el material. Otra manera muy fácil de saber cómo se hace este ajuste es viendo estos numeritos que tenemos acá. Verás que nosotros necesitamos aproximarnos a los 19 milímetros de nuestro material. Aquí verás que coincide bastante con lo que son los 3 cuartos de pulgada. Vamos a meterla en la otra perforación para que nos guiemos con los milímetros y verás que el escalón de la broca escalonada coincide con la línea del espesor de nuestro material de los 19 milímetros. Así logramos la distancia correcta para no traspasar el material en la perforación. En esta tablita que está en la parte de atrás de tu herramienta te indica cuál es el tornillo que debes utilizar según el grosor de tu material. Pero es bastante facilito para los que trabajamos con muebles de melamina. Si utilizas un material de 18 o 19 milímetros vas a utilizar un tornillo de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada. Y si utilizas un tablero para ensamblar tus muebles de 15 o 16 milímetros de grosor vas a utilizar un tornillo un poquito más corto el de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada. Pero no seas flojo. Como decimos aquí en Venezuela date tu trabajo y léete bien las instrucciones de tu herramienta. No te conformes solo con lo que yo te digo aquí en este video. Por lo pronto lo que quiero que sepas es el tipo de ensamblado que podemos lograr. Y para eso con este ejemplito de tablita que tengo por aquí va a ser fácil saber. Cuando tenemos un par de tablas podemos necesitar los siguientes las siguientes uniones o los siguientes ensamblados. Uno sería unir nuestros tableros así. El más común de todos los ensamblados va a ser que necesitemos unir en 90 grados nuestro material llegando a que estén al ras en la unión. Y otro posible ensamblado puede ser que necesitemos que nuestro material como es en el caso de una biblioteca ensamble de esta manera. En 90 grados pero no en el final del material sino en cualquier parte del medio del material. Así que vamos a aprender cómo se hace en este tipo de ensamblados con esta herramienta. Pero vamos ya en caliente a hacer nuestras perforaciones. Lo primero que vamos a necesitar tener a mano es el dispositivo para lograr correctamente la inclinación que por cierto es una inclinación de 15 grados con la que entra nuestra broca. Eso es bueno que lo sepas porque siempre es bueno saber cómo estamos trabajando. Y vamos a utilizar nuestra broca escalonada a la cual ya le pusimos el tope según el espesor de nuestro material. Además vamos a colocar una vez estos retazos de tablita con los que te estoy haciendo este ejemplo por acá en nuestro banco de trabajo y necesitaremos una prensa para al colocar nuestro dispositivo poder inmovilizar con nuestra prensa. Vas a agarrar el banco de trabajo, tu pieza y la herramienta. Ahí vamos a colocar nuestra prensa de tal manera que quede bien firme y agarrada antes de hacer nuestra perforación. Ahí vamos a ingresar por acá nuestra broca para lograr la perforación inclinada. Ingresamos la broca con cuidado y procedemos a perforar. Si el material es un poquito más duro metes y sacas la broca durante la perforación y permitirás que entre mucho más fácil. Ahí vamos a soltar nuestra prensa y puedes ver por acá la perforación inclinada y verás por este lado que la broca no salió porque estaba correctamente ajustada para este grosor de material. Para unir tus piezas siempre vas a necesitar por lo menos hacer dos perforaciones. Así que vamos a proceder a hacer eso en esta pieza. Te aconsejo que la distancia desde el borde externo hacia adentro sea mínimo de unos 3 centímetros. Así lograrás que tengas una firme sujeción de tu material. Ahí abrimos la prensa nuevamente y fijamos la herramienta antes de perforar. Puedes utilizar cualquiera de las dos perforaciones, para hacer los huequitos en tu madera. Eso no hay ningún problema. Ambas funcionan perfectamente. Ahí volvemos a repetir el procedimiento y tendremos las dos perforaciones inclinadas. Aquí estamos sometiendo a una prueba muy buena esto porque al utilizar un material que por dentro es acerrín porque es un tablero de aglomerado es como la prueba más crítica. Ves que aquí tenemos ya las dos perforaciones y se maltrató prácticamente nada nuestro laminado. O sea que queda un acabado muy pulcro desde la parte de adentro de nuestro mueble. Y aquí la broca no terminó de salir del material pero está realmente a esos 2 milímetros que ajustamos en la herramienta. Vamos ahora a proceder al ensamblado y una de las formas posibles en la que tengas que unir tus tableros tu madera tu MDF puede ser de esta forma que necesites lograr una superficie que quede perfectamente plana prácticamente logrando que continúe el mismo tablero. Y verás que te voy a mostrar acá que puedes tener los tornillos que te trae tu herramienta o utilizar los tornillos tradicionales autoenroscantes. Fíjate que son ambos del mismo largo son de 6 por 1 y un cuarto de pulgada porque estamos utilizando un material que ya vimos que mide 19 milímetros de grosor. Vamos a colocar el par de apriete apropiado según la cabeza de nuestro tornillo. Yo voy a utilizar primero el que nos trae nuestra herramienta y vamos a colocar nuestras tablitas o nuestra maderita junta la voy a poner por acá para poder lograr inmovilizar con mi prensa. Te aconsejo que utilices dos prensas que te permitan unir el material y agarrándote firmemente de tu mesa de trabajo. Aquí yo estoy utilizando una mesita de trabajo que tengo en mi casa por eso ves que no es la súper especial pero eso te ayuda a saber que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos a mano para trabajar como sucede muchas veces en las obras. Es importante que antes de prensar determinemos cómo queremos que quede nuestro material. ¿A qué me refiero con esto? Yo por aquí lo estoy dejando al ras de este lado para que esté inmovilizado antes de ingresar los tornillos. Primero voy a tomar mi taladro o destornillador inalámbrico y voy a colocarle la broca que corresponde al tornillo que trae mi herramienta. Aprieto bien la broquita y tomo el tornillo acérquenseme por acá lo voy a colocar en la perforación que logramos meto mi par de apriete cuando quede firme voy a ir ingresando el tornillo primero suavecito y luego voy a apretar hasta que quede firmemente unido. Lo muy bueno que tiene esta cabeza de tornillo es que va a ser un tope que te va a impedir que deteriores el material pero vas a ver que con el tornillo tradicional cónico el que hemos utilizado hasta ahora podemos lograr una muy buena unión. Voy a cambiar el par de apriete para lograr tener la misma punta apropiada para mi tornillo aprieto esto en mi estornillador recuerda siempre tenerlo en la posición de atornillar cuando hagas esta operación para evitar hacerte daño y vamos a colocar el tornillo tradicional en la perforación colocamos el par de apriete adecuado y lo muy importante al utilizar estos tornillos que son de cabeza cónica es estar muy pendientes de que al llegar al final no debemos seguir apretando simplemente hasta que hagamos tope por eso vamos a utilizar una fuerza de apriete que no sea demasiado fuerte ahí tenemos que estar conscientes que si llegamos a hacer tope ya logramos la unión perfecta pero si seguimos apretando deterioraríamos el material de esta forma logramos una firme unión con los dos tornillos uno tradicional y el otro que trae nuestra herramienta vamos a ver cuál es el próximo tipo de empate o tipo de unión que necesitamos con nuestra madera y además te voy a hacer una demostración que es clave para que sepas cómo puedes utilizar los tornillos tradicionales con esta herramienta vamos a proceder a unir esta tablita con esta como la colocaríamos tradicionalmente a 90 grados ¿verdad? en el borde de nuestra madera para lograr una cajita cuadrada la vamos a colocar igual que hicimos por acá en el borde de nuestra mesón de trabajo o como sea adecuado para lograr prensar y movilizar las piezas me fijo que esté todo bien colocadito al ras mis piezas y ahora procedo ¿ves que no me da el tablero? voy a acercarme un poquito por acá y viendo que está mi maderita al ras empiezo a apretarla una vez que prenso correctamente voy a prensar en el otro lado recuerda siempre que una buena inmovilización requiere que prenses en dos puntos tu material ya prensamos firmemente con nuestros dos sargentos y vamos a colocar tres tornillos ¿para qué estoy colocando tres tornillos? para que puedas ver cómo funcionan los tornillos tradicionales en este tipo de herramientas vamos a colocar el primer tornillo estando muy pendientes de que cuando hagamos tope nos detengamos en el apriete colocamos el segundo tornillo colocamos en el par de apriete de nuestra herramienta y lo ingresamos con cuidado hasta hacer tope ahorita quiero que veas que si lo hacemos correctamente nuestros tornillos no han dañado nuestro material al salir con lo que logramos una perfecta unión a 90 grados pero quiero que puedas ver aquí de cerca qué sucede si yo no tengo cuidado con el apretado y estamos utilizando tornillos cónicos ahí ya hice tope pero si tienes un tornillo cónico voy a sacarlo acá en mi mesón de trabajo y tú sigues apretando vas a dañar el material fíjate ves esto es lo que favorece el que podamos utilizar el tornillo PAM el que nos trae nuestra herramienta en vez de utilizar este tipo de tornillo el que si utilizamos un tornillo cónico tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de apretar el tornillo ahora nuestros tres listones están firmemente unidos con tornillos inclinados que no se ven desde la parte externa y ahora vamos a lograr el tercer tipo de ensamblado que es muy común cuando estamos fabricando un mueble que es lograr un ensamblado a 90 grados pero a mitad de travesaño como podría ser el caso de una biblioteca o una estantería que sería colocar nuestra última pieza de esta manera y para ello utilizamos un proceso muy similar al que utilizamos acá vamos a colocar nuestra pieza donde mejor nos convenga a nivel de alineado yo la voy a alinear con este lado que es el que he utilizado de referencia y vamos a proceder a tomar nuestra prensa y fijar los elementos que vamos a unir unimos por un lado y vamos al otro lado para sujetar nuestro material con la firmeza que necesitamos antes de apretar los tornillos ahora tendremos que unirlos por este lado por las dos perforaciones inquinadas que hicimos con nuestra herramienta y lo haremos con los tornillos tradicionales de 6 por 1 y 1 cuarto siempre hemos utilizado la misma medida de tornillos vamos a colocar ambos tornillos y vamos a proceder a apretarlos con cuidado porque ya vimos que no nos podemos pasar de apriete al utilizar los tornillos autoenroscantes tradicionales de esta forma con las perforaciones y la colocación de tornillos inclinados lograste los tres tipos de ensamblados más comunes cuando vamos a fabricar muebles y sin que se vea ninguna cabeza de tornillo en la parte externa recuerda que si te gustó esta herramienta en la caja de descripciones te dejo el enlace para que la adquieras directamente en Amazon y sin más que ver por hoy te voy a decir que soy tu carpintero en internet favorito Domingo Freire de tu canal Carpintería Creativa Moderna y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!